Una vez grabadas las imágenes que necesitamos para nuestro vídeo, es el momento de elegir las escenas más interesantes, descartar aquellas que no lo son tanto o tienen algún fallo, ordenarlas, añadir música, es decir, es la hora de editar los vídeos. En este tutorial vamos a explicar de forma muy sencilla algunas de las opciones de software que tenemos para editar un vídeo y las características generales que comparten todos estos programas. Una de las opciones más populares es el Movie Maker, que por lo general se encuentra instalado en la mayoría de los ordenadores con sistema operativo Windows. Es un programa sencillo que nos permitirá aplicar todas las acciones básicas. No obstante, debemos prestar atención al formato de vídeo que genera nuestro dispositivo de grabación, pues puede que no se encuentre entre los que acepta Windows Movie Maker y necesitemos utilizar un programa conversor de vídeo que nos cambie el formato a uno compatible. Podemos encontrar ayudas sobre cómo utilizar este programa para la página web de Microsoft. Si vuestro ordenador es un Apple, podréis utilizar el programa iMovie, otra buena opción para editar nuestros primeros vídeos. Si necesitáis información concreta del programa, podéis encontrarla en la página web de Apple. Avidemux es una aplicación libre para la edición de vídeos que podemos ejecutar tanto en Linux como en Windows o Mac. Se trata de un programa muy sencillo y fácil de utilizar. Tiene su propia página web donde encontraréis tutoriales y toda la información necesaria para aprender a trabajar con él. Hasta ahora hemos visto programas de edición de vídeos bastante sencillos, pero si os atrevéis con un programa más completo, Yasaka no os defraudará. Se trata de un editor de vídeo libre para Linux, Windows o Mac y puede descargarse gratuitamente desde su propia página web. Si preferís utilizar una aplicación online para no tener que instalar ningún tipo de software en vuestro ordenador, existen también distintas opciones. Veremos dos de ellas. La más popular y conocida por todos es YouTube. Además de subir y compartir vídeos, también tiene una aplicación para editarlos online. Es muy sencillo y fácil de usar, pero posee algunas limitaciones. Por ejemplo, solo permite utilizar una única pista de audio en cada vídeo. Otra buena alternativa es Pixorial, uno de los editores de vídeos online. Todos estos editores de vídeos se utilizan de forma similar. En todos ellos encontraréis que la parte más importante y sobre la que trabajaréis es la línea de tiempo. La línea de tiempo es la zona sobre la que realizaremos las operaciones de edición de vídeo. Se llama así porque permite controlar el tiempo del vídeo y ordenar los distintos clips de vídeo y pistas de audio y definir la duración de cada uno de ellos. Sobre la línea de tiempo podremos colocar los distintos elementos que formarán el vídeo final. Vídeos, imágenes, pistas de audio como canciones o narraciones, transiciones entre vídeos o imágenes o texto que habitualmente se utiliza para los títulos, subtítulos o los créditos finales. Independientemente del editor de vídeos que utilicemos, la secuencia de acciones que seguiremos será muy parecida. En primer lugar, crearemos un proyecto nuevo, al que daremos un nombre. Después, tendremos que importar o subir los vídeos e imágenes que queramos utilizar. Los cortaremos y ordenaremos en la línea de tiempo y podremos añadir las transiciones que deseemos. Después, haremos lo mismo con el audio. Primero lo importaremos y lo colocaremos donde corresponda en la línea de tiempo, cortándolo o editándolo si fuera necesario. Por último, añadiremos el título y demás texto que precise nuestro vídeo. Antes de dar por terminada la edición, tendremos que visualizar nuestro vídeo y en caso de detectar algún fallo o aspecto mejorable, aplicar las modificaciones necesarias. Una vez hecho esto, podremos ya convertir nuestro proyecto en un vídeo y exportar el resultado final.